Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Natalia Notoff, soy diseñadora industrial. Y bueno, hoy voy a contarles un poquito del recorrido de Notoff. Y un poquito al final del nuevo proyecto que tengo junto al arquitecto Sebastián Gilman, que es un proyecto también vinculado a la sustentabilidad, que es Estudio Fango. Hacemos mobiliario urbano sustentable. Bueno, pero bueno, para arrancar, para esta presentación pensé un poco desde dónde arrancar. Y siempre como que empiezo con una diapositiva que habla Notoff, es un estudio de diseño, y les empiezo a explicar un poco de qué se trata ya de una. Y esta vez pensé que quizá podía ir un poquito más para atrás. Porque cuando pienso en esto de reutilizar materiales, y como yo estudié diseño industrial, es como que lo primero que se me viene es pensar, bueno, estudié diseño industrial, por lo tanto es lógico que me guste desarrollar productos. Y en algún momento, con las ganas de empezar a tener algún proyecto, me pasó que cuando iba por la calle veía cosas tiradas, decía, no, no puede ser esto, cómo nadie lo agarra, no lo aprovecha. El material veía como el potencial en materiales que me daba como pena, o sea, como que no sé, tenía todo un proceso industrial, que yo decía, pero yo necesitaría muchas máquinas para poder lograr eso, el material, tengo todo ahí, lo aprovecho. Pero yendo más atrás, y pensando ya cuando quizá tenía 15 años, por el 94 o una cosa así, para muchos quizá es como muy lejos, recordé como ese momento en el que yo viví siempre en Pilar, y bueno, digamos, allá en Pilar, es un momento muy emotivo para mí, no, lo voy a compartir, digamos, algo propio, y por ahí me agarra como una cosita. Digamos, la situación económica que yo vivía en mi familia no era la más abundante, digamos, era relativamente escasa, en la que mis padres trabajaban para darnos una educación, en este caso era privada, porque no teníamos la suerte que quizá en Capital tienen que el Estado permite una educación que está buena, y bueno, mis papás trabajaban para darnos una buena educación, pero bueno, digamos, el espacio en el que vivíamos por ahí, para mí, quizá ya con un ojo también desde el diseño, no me gustaba, me parecía que, no sé, no era tan agradable para mí. Entonces, claro, ¿yo qué hacía? Hacía lo que hago ahora, que es agarraba lo que tenía, lo que encontraba, y lo transformaba en objetos que embellecían el espacio en el que yo estaba, o sea, y cuando en algún momento me di cuenta de eso, dije, guau, o sea, realmente me emociona, porque pienso, claro, yo ni tenía un... ni sabía que estaba reutilizando, ni que quizá estaba en el camino de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, sino que en realidad, ¿de dónde partía? De la necesidad, de la falta. Y creo que es, para mí, muy interesante ese punto, porque es también de donde a veces creamos, ¿no? Cuando hay una falta, hay posibilidad de que algo exista, o sea, si algo falta, entonces podemos empezar a... puede aparecer algo. Bueno, nada, eso era como que quería compartir con ustedes, porque cuando siempre hablo de reutilizar y de toda esta fascinación mía por los descartes, me parece que viene más atrás y que... Bueno, quería como poder compartirlo con ustedes. Y después, entonces, cuando continuamos en el camino, trabajaba en relación de dependencia y no me gustaba. No sé si de ustedes, quizá muchos, de esta cosa que siempre siento que es como estar encarcelado, ¿no? Me quería ir, lo único que quería era irme. Y... como poco creativo, no sé. Sin embargo, era un trabajo que, al menos, a mí me divertía que visitaba industrias para solamente promocionar, al menos no tenía la obligación de vender, elementos para automatizar máquinas. Pero en esto de visitar las industrias era divertido, porque yo me quedaba viendo esto, los descartes que hacían, las máquinas, el proceso, como al menos tenía una motivación ahí. Pero bueno, no me quiero ir, quería empezar con esta frase que dice construir transformando materiales que para otros no tienen valor. Es la frase que se me ocurrió, como para arrancar, en relación a todo esto que les venía contando. Y bueno, esto que les decía recién, uno empieza como en un momento a decir, bueno, ¿qué hago? Quiero hacer algo, no quiero trabajar más ni para otro, ni para el deseo de otro, ¿no? Digamos, quiero trabajar en mi propio deseo. Y bueno, en un momento era proyectos y proyectos. Lo único que tenía era proyectos, que eran ideas. No, ¿y en qué andás? Y no, tengo tal proyecto, y tengo este otro proyecto. No sé, nada se concretaba, pero al menos algo estaba pasando. Como les conté antes, cuando iba por la calle, veía estos materiales, estos descartes que me llamaban la atención, y un día me encuentro esto, que ni sabía que era. Pero dije, está bueno, no sé, el material, acá traje, para que después vean el material, es una chapa, ¿no? funcionada, digo, es resistente, me llamó la atención, digo, yo me lo llevo. Y así todo engrasado, horrible, me lo llevé, como me llevaba un montón de cosas a la oficina, desde sillones, no sé, todo lo que me encontraba, lo cargaba. Y entonces, bueno, me lo llevé, llegué al departamento, re entusiasmada, a desarmarlo, a cortarlo, y bueno, y ahí me quedé con lo que me interesó, que era el material que tienen, la parte externa, que es el metal, y hice la primer lámpara. Y antes de hacer esta primer lámpara, que yo ya venía como experimentando un poco con estos descartes, en el año 2009, 2010, me invitaron a una exposición, un amigo que es artista plástico, me dijo, ¿querés participar? Y yo no tenía nada hasta ese momento, pero dije, sí, participo. Y fui al taller, que es el taller de mi papá, y empecé a hacer esto con lo que tenía, otra vez apareció como esto, bueno, y como que me dejé de dar vueltas en esto, que a veces quizás, a mí me pasaba, ¿no? Como diseñadora industrial, de como siempre pensar como, que no sé qué tenemos que diseñar, ¿viste? Es como, wow, el objeto, el ideal ese, y como que me bajé de ahí, y me dio la posibilidad de empezar a hacer eso. Entonces, hice con eso que tenía, hoy lo veo, digo, es un horror, pero bueno, son los comienzos y son muy valorados para mí. Ahí empecé, no tenía marca, nada, pero cuando sí ya empecé a producir las lámparas, empecé a pensar un nombre, y ahí surgió Notoff. Lo que hacemos en Notoff es, por un lado, productos, que son principalmente estas lámparas, con filtros de aire, de camiones y de colectivos, y también brindamos servicios, que están más focalizados, a organismos gubernamentales. Trabajamos más que nada, quizá no, hoy no trabajamos en, en transformar un producto, sino más en la parte de concientización, con ciertos municipios, que aún no tienen, quizá ni siquiera un programa, de separación de residuos, y muy enfocado a eso, pero siempre obviamente con este, con este enfoque hacia la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, pero son ideas varias, pero relacionadas a la concientización. Esto es parte del catálogo, que hoy tenemos, siempre igual, trabajamos con, intentamos trabajar con pocos materiales, el filtro es como el protagonista, de todo esto, que hace de tulipa de las lámparas, y después trabajamos también, con materiales bastante nobles, y simples, tipo el vidrio, el acero inoxidable, el hierro, que lo pintamos, hacemos pintura al horno, que está tercerizado, pero bueno, siempre como buscando, que con poco, podamos tener un objeto, que, de diseño. Y en ese camino, en un momento, casi siendo, o sea, contando con pocos recursos, económicos, es como empezar a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo voy a conocer mi proyecto? ¿Cómo hago para que la gente, empiece a saber, lo que hago? Entonces empezamos a estar en exposiciones, en innovar, puro diseño, festivales que se hacían en el planetario, bueno, Tecnópolis, algunas del Centro Metropolitano de Diseño, el Día del Emprendedor, el Festival Internacional de Diseño, esta es la muestra que se hizo el año pasado, de diseño argentino contemporáneo, la muestra objetística que se hizo con la curaduría también del arquitecto Ricardo Blanco, que fue en México, y bueno, y también eso por un lado, las exposiciones, y por el otro, como buscar esta visibilidad a través de medios gráficos y televisivos, que, que bueno, nos ayudó como a dar a conocer lo que, lo que hacemos. Un poco más, y presentaciones, por supuesto, como, aparte que es lo que más me gusta, o sea, poder compartir con, con otros, lo que hacemos, me parece que es parte de esta, de esta tarea de concientización, y, y de intercambio, que, que la verdad que nos hace muy bien, catálogos, innovar, más presentaciones, Universidad de Palermo, y acá estamos en Incuba. En el año, en el año 2013, lo tengo que leer, ya me olvidé, porque sigo incubada, con otro proyecto, y entonces como que ya me olvido, que estoy haciendo bastante tiempo, en el año 2013, yo ya conocí el programa en Cuba, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que funciona en el Centro Metropolitano de Diseño, por los chicos, por Pomada, por un montón de compañeros, que ya habían estado, o que estaban en ese momento, y me pareció interesante, la propuesta, o sea, brindar un espacio, en el cual uno pueda, comenzar y desarrollarse, y tener un espacio para trabajar, asesorías, y, y algo que los chicos dijeron, y que yo también me siento identificada, es el intercambio con tus compañeros, o sea, es un espacio en el que, hay diferentes oficinas, con proyectos incubados de diseño, con diseñadores, y la verdad que, creo que una de las cosas más importantes, es ese intercambio en el pasillo, juntarse, ir a la oficina del otro, y charlar acerca de, viste, te paso una data, no, sabes que está tal, tal, tal exposición, o créditos, y esas cuestiones, que la verdad es que, que sirvieron mucho, y, y bueno, y el año, eso fue incubado 9, y el año pasado, me presenté con el proyecto de estudio Fango, que, como les decía, es un mobiliario urbano, son sillones de césped natural, 100% biodegradables, todo un sillón de tierra con césped, y bueno, y estamos ahí con Sebastián, ahora, también, trabajando, no TOF, funciona más, en el taller de Pilar, igual, mi cabeza está funcionando, y en el centro metropolitano de diseño, inevitablemente, un poco y un poco, hacemos a veces, pienso algunas cuestiones de no TOF, pero bueno, estamos con Fango. Esta es la presentación, les quería mostrar un poco, lo de Fango, es este, el sillón, es un sillón de, que si quizás, perdón, no tiene que ver con la reutilización, pero quería así presentar, que tiene que ver igual con la sustentabilidad, es un sillón de, todo de tierra, con, una superficie de césped natural, que es Grama Bahiana, bueno, tenemos dos, dos líneas, de alguna manera, una que es la fija, que es para cualquier espacio verde, plazas, cualquier terreno natural, y después tenemos la versión móvil, que sí, la usamos para brindar servicios de alquiler, donde llegamos a cualquier exposición, y sin ningún problema, después se retiran, y bueno, eso es, es un poco esto de Fango, hay un poco el Tecnópolis, en el Holapalooza, del 2004 y 2015, y bueno, terminé con, ahí está. ¡Gracias!